¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siendo las 3 y media de la tarde les puedo decir que ya terminé con todo esto Quedó bastante bien Y ahora estoy lista para seguir con la próxima tarea que es grabar un video Tengo que grabar el haul de bikini No sé qué tal va a estar la luz Pero bueno, no me importa, lo voy a hacer igual Terminé de grabar el video Son las... creo que son como casi las 6 de la tarde, 5 y media Y ahora lo que voy a hacer es ponerme a ordenar todo Me voy a hacer la merienda Pero antes les quería mostrar el look del día porque vamos a salir Esto es lo que estoy usando, un monshine Las zapatitas son las Stan Smith Y un top que tiene como los bordecitos de colores Y se me gusta campera por las dudas porque a la noche se pone un poco fresco Así que me la voy a poner así por encima Es una campera de cuero ecológico que me traje de Chile de la marca Oppose La verdad es que para las noches así que están un poco frescas, está un montón Ahora lo que voy a hacer es prepararme la merienda Así que vamos para la cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son pocas las oportunidades que tengo para verlos Este es el look que elegí para hoy Me puse este cargo verde militar que es de Dear Lovers Ya lo vieron, las zapatitas Stan Smith Una básica negra y una campera de jean porque está un poco fresquito Pero esta campera de jean tiene algunos detalles que están muy copados Acá es como desgastado y rotita Y también tiene la capucha como si fuera de jogging Y adentro también es así Me encanta porque es súper blandita y suave Bueno, ahora me voy y los veo después Estoy por hacer un café y me acordé que mi cuñada me trajo esto de México Es chocolate picante, es chocolate 70% y me encanta Miren, ahí dice chili Son las... a ver qué hora es Siete menos cuarto de la tarde Y normalmente los domingos hago esto Esperen que voy a dejar la cámara Pero bueno, hoy es martes y es el último día feriado Así que voy a preparar todo para los próximos días Lo que voy a usar para darle sabor es Morrón, cebolla morada y cibulet Una taza de espinaca congelada Y bueno, la escurrí un poquito cuando la descongelé Para que no quede tanto líquido Una vez que se procesó la verdura Voy a agregar dos tazas de lentejas Y esta es la consistencia final de las hamburguesas No se ve para nada apetitosa Porque está como muy verde Lo que voy a hacer ahora es agregarle un huevo y avena Para que absorba el exceso de líquidos También los voy a condimentar Le voy a poner sal, bueno, todos los condimentos que ustedes quieran Y al final las voy a rebozar con un poco de avena Y de semillas de sésamo Buenos días, hoy es miércoles Son las siete y media de la mañana Y estoy llegando al gimnasio Se nos hizo un poco tarde porque había mucho tráfico Todo el mundo estaba volviendo del fin de semana largo Pero igual voy a ir a entrenar Y bueno, después mi día comienza como cualquier otro Tengo que ir a la oficina No sé cuánto voy a poder grabar hoy Porque tengo miles de cosas que hacer Pero bueno, voy a tratar de mostrarles todo lo que pueda 1 y 5 del mediodía Estoy por almorzar En este momento estoy sola Se fueron todos, me dejaron sola Pero les quería mostrar mi almuerzo de hoy Siempre en un plato triste de Snoopy Que está pobrecito, necesita jubilarse Estas son las hamburguesitas que me hice ayer Y voy a acompañarlo con una ensalada Hoy entrené brazos y abdominales Un entrenamiento bastante tranqui Y ahora me voy a poner las zapatillas Y voy a salir a caminar un ratito Hacia agua aeróbico Aprovechando que el clima está súper lindo Y bueno, eso es todo por el momento Después les muestro cuál es el look del día Voy a hablar despacito porque si no me escucha todo el mundo Pero les quería mostrar el look de hoy Que es súper básico Estoy usando esta básica blanca Que dice Minimal Form Es de Sara Ya la conocen de memoria Este cardigan Como tres cuartos Me encanta Este color se viene con todo en el invierno Así que tienen que tener algo de este color Que yo le digo color caramelo No sé si está bien Y un momsy Y adentro de la oficina estoy usando estos zapatos Que son unos mules metalizados Pero entrenados Los dejo acá abajo Condidos Porque voy y vengo zapatizos Así que este es el look para trabajar Y ahora les muestro cuál es el look para salir a la calle Y este es el look de salir a la calle Me puse mis Converse blancas Y estoy haciendo esto todos los días Porque hay veces que me pasa que tengo que correr el colectivo O sea, hago un montón de cosas Y quiero estar cómoda Entonces, nada Me pongo zapatizos para poder viajar mejor Ahora me voy a mi casa Y los veo después Estoy en casa Ya son más de las 8 de la noche Ya estoy en pizamas Y ahora me quiero quedar editando un ratito Y me acordé que quería volver a usar este producto Genera mucha, mucha controversia Porque hay gente que lo ama Y hay gente que lo odia Yo estoy al lado de la gente que lo ama Ahora les voy a mostrar cómo lo uso Y cómo me queda Estoy usando el tono medium brown No, 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 ni, no, 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 no nuevamente es el horario de almuerzo estamos yendo a un shopping que es como el frankenstein shopping porque se llama espinetto es como super viejo pero descubrimos que hay un coto enorme donde hay muchas cosas de decoración que están en liquidación así que vamos a ir a ver qué conseguimos yo tengo que comprar una alfombra para el baño yo no tengo la culpa se viene a comprar esto estas dos cosas estamos en jumbo y esta es nuestra debilidad pero nos estamos concentrando y vamos a comprar únicamente lo que necesitamos pero ahora les voy a mostrar lo que compro para hacer helado natural que ya lo mostré en instagram y me preguntaron un montón pero bueno básicamente llevo esta frutita congelada y después en casa les muestro que más le pongo y queda espectacular creo que hay otra marca que es un poco más económica pero en este momento está solo esta así que viene acabo de llegar a mi casa y no sé si se escucha el viento porque se viene una tormenta terrible antes de que se larga a tober y que no me escuchen más les quería mostrar el look de hoy este es el look que usé hoy que me morí de calor por el pantalón negro básicamente esta prenda que tengo en la parte superior es como una camisa que tiene por arriba una especie de suéter más corta pero en realidad no es suéter es una tela como de algodón algo así no es nada pesado y atrás es como abierto la verdad es que no lo uso nunca porque me da mucha fiaca plancharlo pero me encanta y tengo un chupín negro que es zara que está lleno de pelusitas de la alfombra que compré y las pantalones son de algo en color mostaza y para combinar me puse este accesorio en el pelo que venía con un zinc que compré hace mucho tiempo lo guardé por las dudas y me encanta usarlo en el pelo así como que eso está súper en tendencia a usar los pañuelos de seda otra vez ahora me voy a ir a preparar la comida voy a cenar voy a editar un ratito y después les muestro cómo hacer el helado de frutas naturales son las 8 de la noche y si estoy acá en la cocina es porque estamos listos para el postre les voy a mostrar cómo hago el helado de frutas natural que tanto les prometí les juro que es una pavada de fácil les aviso que esta receta como todas mis recetas va a ser a ojo así que más o menos les voy a ir diciendo cuánto pongo medio ahora le voy a poner un chorrito de leche de almendras para que sea más fácil procesar por último sólo voy a poner un poquito de stevia le pueden poner cualquier decorante o azúcar o miel o lo que ustedes quieran la verdad es que no es muy necesario porque las frutas sencillas son bastante dulces pero bueno se le voy a poner un poco y ahora si empieza la fiesta a la ley a todos a las son las 11 y 40 de la mañana y miren que me vino a visitar en plan hombres de negro no tengo dignidad para mostrar mi cara matada pero bueno vicky vino a buscar unos productos que me usa de recibidoras de productos pueden creer les debería cobrar una coima puse la cámara como pude pero espero que puedan ver bien el outfit estoy usando esta remera que es de quinoto es un color que me encanta con este monsín de zara y las zapatillas las conocen son las adidas san smith y bueno las combiné con esta campera que creo que les hablé el otro día hoy está bastante fresco así que me lo voy a poner para salir y ahora voy a juntar mis cosas y me voy me estoy haciendo falabella porque yo les conté en instagram creo que acá no lo dije nunca pero estoy ahorrando para comprarme las botas doctor martins los borsegos los quiero hace muchísimo tiempo y bueno la cuestión es que estuve ahorrando pero quiero que me acompañen porque me las voy a probar con monsín y otro día voy a ir a probar melas con una falda o con un vestido de esa manera quiero estar 100% segura de que realmente me quedan bien así que acompáñenme y vamos a probarlas buenos días bienvenidos al sábado como vieron hoy amanecí súper temprano ahora son las 10 de la mañana pero me levanté como a las 7 y cuarto más o menos ahora les voy a mostrar el look que elegí para el día de hoy hace actualmente 17 grados me levanté hoy a la mañana y realmente estaba muy muy frío así que me cambié y estoy lista para salir me puse ropa cómoda pero quería salir un poco de jogging porque me deprime un poco estar todo el día de jogging primero voy a ir a buscar mis bolsas ecológicas acá tengo mis bolsas siempre se ven bolsas ecológicas al supermercado por favor les pido bueno les muestro el look antes de salir este pantalón es de hace dos temporadas de cook es azul y tiene como rayitas blancas me encanta porque es súper cómodo como si fuera un jogging pero en realidad es un pantalón y tiene una telita así como más de invierno por eso los días de calor no lo puedo usar suéter porque no es un buzo es como un suéter tejidito liviano también es de cook es de la temporada del año pasado y ahora sí vámonos al supermercado son casi las 2 y media de la tarde y ya estoy en plan orden limpieza como todos los sábados estoy cambiando las sábanas y les quería mostrar algo porque bueno yo estoy en un plan de reducir el plástico y tener hábitos mucho más ecológicos en nuestros consumos también estoy haciendo un cambio en cuanto a los productos de limpieza y a los aromatizadores estoy optando por cosas naturales hay un montón de videos en youtube relativos a productos de limpieza natural por ejemplo vinagre, bicarbonato de sodio, bueno un montón de cosas estoy tratando de no comprar más en el supermercado poet, zip y ese tipo de cosas y pasar alternativas naturales porque además que tienen químicos, tienen muchos plásticos salen muy caros entonces hay veces que tenemos que buscar mejores opciones y una de las opciones que les quería mostrar es esto es un aromatizador casero lo hice con alcohol, aceite esencial de lavanda que es mi aroma favorito del mundo lo amo así que este tiene solamente lavanda y lo uso para la ropa de cama buenos días, bienvenidos al domingo hoy estoy despierta desde las... creo que desde las 10 nos levantamos súper tarde porque vamos a ir a comprar las frutas y verduras como todos los domingos y antes les quería mostrar el look de hoy vamos a ver si se los puedo mostrar acá hoy estoy usando un mom jean con un buzo este buzo es de Cook creo que es del año pasado o el anteaño pasado y zapatillas elegí estas que son las Vans estas tienen plataforma podemos decir que misión cumplida porque volvimos de la verdulería y de otros puestos sin bolsas de plástico no lo podemos creer igualmente en la parte de la dietética lo que hice fue llevar mis propias bolsas Ziploc que las tengo hace muchísimo tiempo y las puedo reutilizar obviamente siguen siendo plástico pero la realidad es que es mejor que estar pidiendo bolsas nuevas ahora lo que voy a hacer es guardar todo esto y aprovecho como para repasar la heladera ver qué es lo que está feo si hay cosas que tenemos que consumir cuanto antes y ese tipo de cosas es lo que hago todos los domingos así que ahora les voy a mostrar recién termino de grabar el video de tendencias estoy agotada estoy agotada de tanto hablar o sea no les puedo explicar lo mucho que me agota y acá tengo todas las cosas anotadas todo en el piso obviamente ustedes saben la realidad de esto ahora Facundo está preparando el mate ese es el ruido que están escuchando yo voy a desarmar todo este set ficticio porque nada esta es una mesa que está en el living esta es una planta que está en el living esta es una planta que la tengo acá en la cocina y los adornitos que uso para mis videos básicamente eso es todo y bueno ya son las 7 de la tarde del domingo y me voy a despedir ahora antes de que se vaya la luz como siempre les digo me encanta hacer este tipo de video y me encanta que ustedes estén del otro lado si quieren ver más videos como este y no perderse de ninguno tienen que estar suscriptos a mi canal por supuesto porque subo videos de moda, belleza y vlogs todos los sábados a las 12 del mediodía así mismo si quieren estar más cerca y ver un poco más de mi día a día entregarse todas las novedades beauty los lanzamientos y también participar de muchos sorteos me tienen que seguir en mi Instagram que es omytips.oficial así que los espero por allá así nos conocemos un poquito más y ahora sí les tengo que decir adiós muchas gracias por haberme acompañado los espero el próximo sábado a las 12 con un nuevo video les dejo un beso enorme chau 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 Gracias.